muy buenas y bienvenidos a esta nueva serie de vídeos que vamos a hacer para ver cómo trabajar toda la musculatura usando únicamente unas bandas elásticas como estas estas bandas elásticas se pueden adquirir en muchos sitios os dejo la descripción del vídeo el link de las que yo utilizo pero como digo lo hay en muchos sitios incluido en el de caldón hoy en el vídeo de hoy vamos a ver cómo entrenar los bíceps con unas bandas elásticas así que vamos a ver los diferentes ejercicios que podemos hacer vamos a ello bien para los primeros ejercicios vamos a pisar una parte de la banda con una separación de los pies igual a la anchura de los hombros para realizar un curl simultáneo con agarre supino es decir con las palmas de las manos mirando hacia arriba en estos ejercicios con bandas me gusta realizar una subida más explosiva aguantar unos instantes la contracción y realizar una bajada más controlada este mismo ejercicio lo podemos realizar con agarre neutro es decir con las palmas de las manos mirándose entre ellas realizando un curl martillo con el objetivo de obtener una mayor involucración braquial igualmente podemos utilizar un agarre prono es decir las palmas de las manos mirando hacia abajo si queremos un mayor protagonismo de los antebrazos estos ejercicios los podemos hacer también de forma unilateral es decir con un solo brazo para que toda la tensión toda la resistencia resida en cada brazo de forma individual podemos hacerlo con agarre supino como estáis viendo o con agarre neutro realizando de nuevo un curl martillo es importante siempre mantener la tensión muscular durante todo el recorrido agarrar la banda de manera que siempre quede tensa y que no se afloje para el siguiente ejercicio vamos a agarrar la banda en una superficie en baja como puede ser la pata de una cama o el barrote de una ventana y realizaremos un curl predicador de esta forma obtendremos la tensión desde otro punto y lograremos un trabajo también muy importante de los bíceps este ejercicio también lo podemos hacer de forma unilateral ayudándonos con la mano contraria para que el brazo a trabajar quede en esa posición adelantada y lograr ese estímulo del bíceps ese aislamiento muscular que buscamos con este ejercicio para el siguiente ejercicio agarraremos la banda de esta forma doble a la altura del hombro para realizar un curl horizontal o un curl paralelo manteniendo durante todo el recorrido el brazo paralelo al suelo realizando esa flexión del brazo para obtener una gran contracción del bíceps al realizar un agarre doble la tensión y la intensidad de este ejercicio es importante y para el último ejercicio pisaremos la banda más o menos por la mitad con la pierna contraria al brazo que vamos a trabajar brazo que apoyaremos sobre la pierna para realizar un curl concentrado un ejercicio de aislamiento donde conseguiremos un trabajo muy intenso del bíceps bien espero que os haya sido útil este vídeo que lo pongáis en práctica en los siguientes vídeos vamos a ir viendo diferentes ejercicios para los demás grupos musculares así que no olvides suscribirte al canal si todavía no lo estás para no perdértelo deja tu like y comparte este vídeo con todas las personas que crean que le puede ser útil nos vemos en el siguiente vídeo